Ahí está, Milber, se lo voy a hacer de uno por uno, porque este teléfono se apaga, lo estoy tomando con el mío. Ojalá que ver que no se me vaya a apagar. Desde, a ver, José, hasta mañana vas a ir a trabajar entonces, hasta mañana, vamos a ir. Primeramente, Padrino, buenos días, una vez más, ¿verdad? Padrino, oye, hoy no se trabaja y es domingo, ¿verdad? Voy a descansar, este, pues, mañana primeramente Dios, pues, ahora sí, con la ayuda de Dios, ¿verdad? A trabajar mañana, allá, al campo, pues, al bañadero, o sea, en el tomate, en el pepino, porque, pues, por, por tarea, pues, casi no, no me gusta a mi casa. Pero, este, sí me gusta por tarea, pues, pero, este, pero, quizá, o cortando tomate, o cortando pepino, o chile, ¿verdad? Les pagaron muy bien, el trabajo de la, el corte de chile, y a mí me gusta por tarea, y tomate pepino, o calabaza. Pero, lo que no me gusta, es el trabajo, es el que, fíjese, yo no me pago el don, de andar moviendo la tierra, y que vuelve para acá, y que se compone acá, y que hasta te falta, que te falta este pedacito, y acabalo bien, porque si no, no te voy a pagar bien. Y, este, pues, yo me siento muy bien esta mañana, y, pues, pues, yo no me la voy a decir, no, para qué me voy a quesar, y me la voy a hacer gacha, sino que, que Dios me diga, pues, a, a las personas que nos están mirando en esta pantalla, en esta red, Padre, no. Yo sé que usted me está escuchando, Padre, no. Pero, si, yo sé que está allá, si no está en San Luis, está en Yuma, está allá en su casa, está con su madrecita, con ella sorrinda, ¿no? Que Dios me la bendiga, y, pues, que Dios me bendiga, y que, pues, que Dios me bendiga a todas las personas que están mirando en esta pantalla, en esta red, y aquí estamos, si nos puede mandar algo, aquí está su número, que nos puede marcar a este, a esta pantalla, a este red, para que nos pueda, o, o, si puede, mandarnos algo, a, si hay una bendición o algo, a, para poder sostenernos, para poder seguir adelante, y poder seguir caminando, a, con la gracia de Dios, y, pues, aquí estamos, Padre, no, y, pues, y, pues, aquí permanecemos, con la gracia de Dios, pues, este, y, espero yo que, que Dios tiene algo preparado para nosotros, ¿ya? Yo no lo sé, solamente lo sabe él, pero él nunca nos deja ni suerte de su mano, dice que nos agarremos de sus brazos, que su brazo de él no se ha cortado, ni se ha agraviado, ¿ah? Y, pues, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, con la gracia de Dios, y, pues, que Dios me diga, que Dios me diga a nosotros, cada una de nosotros que estamos aquí, ¿ah? Y que bendiga a las personas que están, si están trabajando allí en el maniadero, que también nos bendiga, y que bendiga a San Luis, Río Colorado, que bendiga a todos los lugares, ¿ah? Y que bendiga, este, a Doña Juanita, Doña Juanita, que usted bendiga, Doña Juanita, mándenos algo, Doña Juanita, este, Doña Juanita, no es nada más práctico. Pues, dice que según mañana va a venir a vernos, Doña Juanita, mañana va a venir a vernos, Doña Juanita. ¿Mañana? Sí, me dijo que mañana lunes nos va a venir a ver, nos va a venir a visitar, Doña Juanita. Doña Juanita, se va a venir, Doña Juanita, venga con cuidado, se va a venir mañana, Doña Juanita, y, este, pues, que yo me la ilumine en su camino, ah, si va a venir mañana, y, pues, yo la bendiga en su hogar, en su familia, Doña Juanita. Yo nunca me olvido de ustedes. Siempre nos queda acordar de usted, Doña Juanita. ¡Madrina! Y perdóneme, Madrina, por todo lo que hice, por vender las cosas, ¿ah? Perdóneme, Madrinita. Yo no le sé su nombre, Madrina. Usted es una linda persona, Madrina. Una linda persona, buena. Pues, usted, yo la quería que me pusiera a mi mamá, Madrina. Nada más que yo la cambié, la regué, y, pues, ni modo, todo, pues, los tiros platos, ¿ah? Y, pues, y aquí estoy, gracias a Dios, con Cristina y con Jesús, pues, yo me acostumbré con ellos, y, pues, yo les dije, ¿cuándo van ustedes? Yo voy con ustedes. Yo les dije, ustedes son como mis hermanos, como los que nunca tuve, ¿verdad? Mis amigos, y, pues, aquí estoy, pues, en que a veces, a veces, este, me llega la tristeza, me llega el dolor, pero tengo que matarme, porque un día, tengo que olvidar las cosas, tengo que olvidar las cosas, Madrina, que dice Héctor, que yo no quería nada, ¿cómo no? Si él no sabe, si él no, yo no sé si, si ha tenido mujer, o no sé qué, no sé, este, de hecho, ¿verdad? Pero que no ande hablando mal de nosotros, Madrina, que no ande hablando mal de nosotros, por favor, se lo digo, Madrina, se lo pido, por favor, que le abre con Héctor, y que le llame toda la atención, Madrina, a Héctor. Por favor, no.